Quise componerte una canción No lo sabes, pero ahora tienes mi voz Quisiera poderte abrazar, quisiera poderte mirar Y tenerte una vez más a mi lado al despertar Quisiera poderte abrazar, quisiera poder despertar De este sueño en el que tú no estás Vives en cada espacio, en cada rincón De mi cuerpo y de mi alma Oh, duele saber que tú no te querías marchar Y solo Dios sabe por qué ya no te puedo ver Oh, quiero entender cómo se vive sin tenerte en cada amanecer Por favor dime qué hacer Quisiera poderte abrazar, quisiera poderte mirar Y tenerte una vez más a mi lado al despertar Quisiera poderte abrazar, quisiera poder despertar De este sueño en el que tú te has marchado más allá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quise componerte una canción